Varios artistas cubanos recibieron el honor más cotizado de la música en la noche del domingo. Alex Cuba encabezó la lista de mejor álbum pop latino por su disco Mendo. El joven músico que reside en Canadá dijo sentirse muy emocionado con el calardón. Quiero agradecer a todas las personas, a todos mis fans, a todos los músicos, colegas que me han venido apoyando desde siempre. Toda la gente que me ha brindado una mano de esperanza, diciéndome que le gusta lo que hago, que continúe haciendo lo que hago. Y quiero dedicar esta victoria a los músicos independientes. Ojalá que mi música, mi presencia, mi carrera continúe inspirándolos. La edición número 64 de los Grammys celebrada el pasado domingo en el MGM Garden Arena de Las Vegas atrajo a numerosas estrellas que juntas celebraron el mundo de la música. Por su parte, Chucho Valdés resultó galardonado en la categoría de Mejor Álbum de Latin Jazz por Mirror Mirror. El renombrado pianista, que ya cuenta con cinco de estas cotizadas estatuillas, colaboró en la producción con Elian Elías y Chick Corea, quien falleció el año pasado. El pianista Gonzalo Rubalcaba se llevó a casa el premio a Mejor Álbum de Jazz Instrumental por su colección Skyline. El talentoso músico habanero de 58 años de edad también cuenta con cinco estatuillas Grammy. Roxana Romero, Radio Televisión Martín. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.